Cuando surge uno que dice ser, que pretende, la tierra, bueno, ahí está el conflicto y ahí hay que decirle por escrito, no, esto no tiene nada que ver con ustedes. Eso de gente que ahora tiene interés. De pretensiones. ¿De pretensión de tierra? Sí, sí. ¿En otras zonas del ambiente? Generalmente se da en zonas importantes, acá en la meseta no, pero en zonas importantes sí. Pero además de todo esto, los pseudo-mapuches tienen una táctica, es cementerio y claro, declaran sitios sagrados, dos enterratorios de pueblos originarios. La decisión por supuesto es del INAI y recae en comunidades mapuches. Los requisitos, digamos, para tener de conocimiento territorial, es que existan cementerios ancestrales. Por supuesto, esto no tiene ninguna ancestralidad porque es del año 2016. Este campo le pertenece a la familia Vela, pero todo lo que ves atrás de esta tranquera está usurpado por mapuches. Incluso, a unos 400 metros de arriba de la colina, hicieron un cementerio. En el año 2016, una de las hermanas de esta familia falleció y en vez de sepultarla en el cementerio local del pueblo de Añelo, la sepultaron dentro de la propiedad. Y después, posteriormente, hubieron otros dos fallecidos, de lo que tenemos conocimiento nosotros, que también fueron sepultados. Pues es importante que para que sea un pueblo ancestral, haya un cementerio, ¿no? Soy Rubén de Virgen y hoy abordaremos este tema que es importantísimo y muy impresionante. Hoy vamos a ver el INAI con las inmobiliarias, con los desarrolladores inmobiliarios, ¿Cómo hacen dinero con la cesión de tierras? Muchas gracias. El INAI y los euros mapuches, negocios y creación, segunda parte. Ocupación y negocio millonario, ¿Qué esconde la cesión de tierras a la comunidad mapuche de Ranquehue? Se trata de un premio de 970 italia, evaluado en 120 millones de dólares. Además, ¿Cuál es el papel del desarrollador inmobiliario Nicolás Ditturio? El conflicto con la comunidad mapuche por las tierras en el sur de la Argentina parecería no tener fin y hoy el tema volvió a estar en el centro de la polémica cuando el periodista Nacho Montes de Oca reveló que la cesión de tierras a la comunidad ranquehue esconde un negocio millonario que incluye esquí y un parque temático y mucha militancia. En esa línea, precisó en su cuenta de Twitter que la toma de 700 hectáreas del ejército de Bariloche perdón, en Bariloche, por parte de un grupo mapuche es parte de un negocio inmobiliario que mezcla el golf, los dólares y lo ancestral y remarcó que sea de una tierra valuada en 122 millones de dólares. Además, indicó que el conflicto comenzó hace más de dos décadas. En 1995, la justicia emitió un fallo contra las familias mapuches Walmer y Ranquehue, que pedían 170 hectáreas y 700 hectáreas respectivamente, que estaban escrituradas legalmente a favor de la escuela militar de montaña de Bariloche, que pese al fallo en contra, permanecieron en la zona militar, pese a que no documentaron sus derechos de propiedad ni tampoco su pertenencia a un grupo aborigen. Y recalcó que los estados nacional y provincial sí mostraron los papeles que avalaban sus derechos sobre la zona disputada. Entonces, en el año 2001, la comunidad Tipay Antú, en representación de los ocupantes, acudió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, señaló y añadió que el INAI consultó a los ministros Pablo Cafiro y Gerardo Morales, quienes para mantener la paz en la zona, accedieron a considerar el reclamo. Luego, en 2012, las familias Walmen y Rankewe pidieron al INAI su validación ante la justicia como entidad mapuche. Indicó y recalcó que antes de eso era un pedido como de cualquier ocupación ilegal. Detalló e hizo hincapié en que ahora era un reclamo ancestral, cambiaba todo. Incluso, indicó y recalcó que antes de eso era un pedido común de ocupantes ilegales. En diciembre lograron un fallo judicial a favor, detalló e hizo hincapié en que ahora era un reclamo ancestral. Mire cómo cambian las cosas de ocupantes ilegales. En primera instancia, el reclamo era como ocupantes ilegales, ahora reclamaban como ocupantes ancestrales, solo por el hecho de haber quedado en el lugar, permanecido en el sitio, cuando no estaban autorizados. Y el INAI admitió el reclamo por las tierras en los cerros Catedral y Otto. Y es así como, con los fallos acumulados en Amalo, volvieron a la justicia. El papel del desarrollador inmobiliario Nicolás de Tulio. Veamos el hilo de los tuidos de Nacho Montes de Oca. La cesión de tierras a la comunidad Ranquehue esconde un negocio millonario que incluye esquí, un parque temático y mucha militancia. En 1995, la justicia emitió un fallo contra las familias mapuches, que pedían 170 hectáreas y 700 hectáreas específicamente que estaban escrituradas legalmente a favor de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche. Entonces, en el año 2000, la comunidad Tipay-Artú, en representación de los ocupantes, acudió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, consultó a los ministros Pablo Cafiero y Gerardo Morales, quienes para mantener la paz en la zona accedieron a considerar el reclamo. En el 2012, las familias Walmer y Ranquehue pidieron al INAI su validación ante la justicia como entidad mapuche. Antes de eso, era un pedido común de ocupantes ilegales. En diciembre lograron un fallo judicial a favor. Ahora era un reclamo ancestral. Cambiaba todo. El INAI admitió el reclamo administrativo, número tanto, tanto, por las tierras en los cerros Catedral y Oto. Con los fallos acumulados en la mano, volvieron a la justicia. Pero tenían además un amigo nuevo, dispuesto a armarlos. Con palos de golf. No era solo traición. Pero había algo más. Había cientos de demandas indígenas en todo el país, pero éste tenía dos particularidades, un fallo en contra y un inmenso valor. Las 170 hectáreas pedidas por Walmen estaban valuadas en 30 millones y las otras de Ranquehue en 120 millones de dólares. En julio del 2015 apareció en escena el desarrollador inmobiliario Nicolás de Iturio, que había empezado a operar en el 2012 desde una sucursal instalada a metros del centro cívico de la ciudad de Bailoche. Proponía un mega emprendimiento justo en la zona reclamada. Iturio quería crear un golf club en la zona de Virgen de las Nieves, casualmente en la zona reclamada. Se sugiere poner cara de sorpresa. Era un emprendimiento bicultural con grims de golf, cabañas de lujo, centro de convenciones y un parque temático mapuche. Es que el mundo sabe, y la antropología lo confirma, los araucanos no llegaron de Chile en busca de tierras o riquezas, sino que fue provocada por la necesidad mapuche de mejorar campos de golf, donde perfeccionar el swing de caciques y lugartenientes. Obvio, ¿no? Cuando Iturio presentó el proyecto, estuvo acompañado de Cristian Almeida, que casualmente fue subsecretario de planeamiento de Bailoche y casualmente también, por supuesto, el que rezonificó todo el área reclamada para habilitar el emprendimiento. Y la comunidad Tripay Artú estuvo en el lugar, explicando que eran parte del proyecto y que el pastoreo tradicional en la zona ya no era redituable, ni recomendado por la normativa elaborada por exfuncionarios como Almeida, el que los escuchaba sentado al lado de Iturio. En el 2016, la comunidad Tripay Artú presentó en el despacho de la jueza Sarmiento un pedido para escriturar las tierras reclamadas a favor de los Walmier y los Rankehue. En el 2018, la jueza le dio la razón y dio un plazo de 60 días para escriturar los terrenos. Confirmado el fallo, los miembros de Tripay Artú tomaron los predios y comenzaron el desmonte de una zona de 10.000 metros cuadrados. Pero en noviembre, la Cámara anuló el fallo del juez Sarmiento y, pese a ello, la oficina local del INAI mantuvo el apoyo a los mapuyes en el Cerro Osto. La fiebre de las tomas de 2019, los Tripay Artú construyeron un invernadero en la zona militar. En julio del 2020, el ejército montó un campamento y denunció la toma, pero el INAI le ordenó al ministro Rossi que lo retire, pese al fallo en contra. Segundo del INAI en la zona, Luis Pigman, sea un declarado partidario de las tomas mapuches al punto tal de ser acusado de estar a favor de los grupos que tomaron las tierras de Mascarni. Es una parte secundaria de esta historia, seguro. La toma ocurre en la zona más cara de Bailoche. La región reclamada por las dos familias mapuches crea un corredor para explotar. La zona de Virgen de las Nieves, un negocio inmobiliario en puerta, 970 hectáreas y 120 palos verdes. No de golf, 8 en 1. En 2006, la CAP 2660 aceleró la titularización de tierras a grupos de pseudo mapuches sin antecedentes de propiedad ni ocupación ancestral.